Con el gentil auspicio de Cooperativas Rural de Electrificación, CREO, su cooperativa, Corpagro, Soluciones y Negocios Agrícolas, todo para granjas avícolas y porcinas, y construir servicios integrales, especialistas en vidrios y carpintería de ruedas. Presentamos un minuto en la historia cruceña. ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a un minuto en la historia cruceña. En el programa de hoy vamos a continuar presentando personalidades importantes de nuestro Santa Cruz, personalidades que ayudaron a ser grandes este departamento, hoy por hoy la locomotora económica del país. Hoy vamos a hablar de Don Basilio Cuellar, otro personaje importante para la historia cruceña. Conocamos. Basilio Cuellar nació el 14 de junio de 1802 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Fue descendiente de una distinguida familia de abogados, siendo su padre Miguel de Cuellar, quien fue varias veces alcalde de Santa Cruz. Durante su vida laboral, Cuellar ocupó cargos importantes como ser de conjuez fiscal, siendo asesor en el Tribunal de Justicia de La Paz en 1846. Un año después, en 1847, fue ministro del interior del cuarto gobierno del presidente José Miguel de Velasco, llegando a ocupar el cargo ministerial hasta 1850. En 1855, el presidente de Bolivia, Jorge Córdoba, lo nombra como ministro del interior, puesto que ocupó hasta la caída del presidente Córdoba mediante una revuelta militar liderada por José María Linares en septiembre de 1857. Pasado tres años después, en 1860, ocupó en calidad de miembro del Poder Judicial, pero esto fue hasta 1870, año en donde las revueltas militares y civiles estaban en contra del presidente de ese entonces, Mariano Melgarejo Valencia. A partir de 1873, Cuellar ocupa el cargo de presidente de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia. Después de nueve años de haberse retirado a la vida privada, Basilio Cuellar falleció en la ciudad de Sucre el 21 de octubre de 1882, a los 80 años de edad. Ella no sabe que tiene COVID porque casi no tiene síntomas. Así contagió a su tía. Él no sabe que tiene COVID porque no tiene ni un solo síntoma. Así contagió a su abuelo. Ella no sabe que tiene COVID porque apenas sintió un resfrío y no tuvo fiebre. Así contagió a su mamá. Sabemos todo lo que funciona para prevenir y sabemos lo que no. Pero muchos siguen haciendo lo que no. Falta menos, pero hay más coronavirus que nunca. Y no podemos relajarnos porque el virus no se relaja. No hagas lo que sabes que no hay que hacer. Porque es muy probable que contagies a las personas de mayor riesgo y a las que más querés. Es simple. O nos cuidamos entre todos o nos cuidamos entre todos. No hay otro.